Vamos a revisar de inmediato la receta que vamos a preparar el día de hoy. Se llama torta helada merengue frambuesa. ¡Mira qué delicia! Para los discos de merengue usted necesita 300 gramos de claras de huevo, 300 gramos de azúcar flor, 300 gramos de azúcar granulada blanca y una pizca de sal. Vamos a revisar qué más. Para el armado de la torta necesitas 450 gramos de frambuesas frescas o congeladas, 180 gramos de azúcar granulada y un litro de crema. Eso sí, debes dejar refrigerar por lo menos una hora antes de usarla. Y ya está con nosotros nuestro Cristian. Manos a la obra, mi querido, porque ya estamos listos para preparar esta maravilla. Tenemos la crema que la estamos batiendo. Tenemos nuestro disco de merengue listo. Vamos a ocupar un poco una guía. ¿Estos discos dónde los compro? Supermercado, si no lo pueden hacer ustedes. Son súper simples. Los venden listos si usted quiere, amiga, y se evita el problema. Agregamos un poco de azúcar flor a las frambuesas. Perfecto. Esto es porque de repente están demasiado ácidas. Entonces así ayudamos un poco. La dejamos un poco reposar. A menos de que le guste ácida. Claro. ¿Cuánto rato hay que dejarla reposar? ¿Cuánto rato hay que dejarla reposar con el azúcar? La idea es que sea un poco. Tengo que cambiar la cuchara para poder echar la crema yo por mientras me hizo. Oye, preguntemos a las varitas, ¿te gustan las cosas dulces? Me encanta la cosa dulce. ¡Ay, qué maravilla! Es súper simple. Como nosotros ya tenemos la crema más o menos lista, vamos a agregar un buen montón de crema. La idea de la crema es que nos dé humedad en la receta. Buenísimo. Y esta hay que ser mezquina con la crema, hay que ponerle abundante mes. ¿Esta es light? Digo yo, así como uno está cuidándose. No. Crema de leche refrigerada. Tiene que estar fría para que alcance con más la consistencia. Sí, la grasa se aprieta, justamente. Perfecto. Entonces ahora agrégame la mitad de eso para hacerlo dos capas. Ok, la mitad. Y la vas a esparcir. Y la voy a esparcir así, mira qué belleza. ¿Cocinas bárbara en casa? Sí, eso es que le he ido agarrando el gustito a cocinar. Muy bien. Hace galletitas y esas cosas. Hago galletas de avena. Mira qué bien. Como que estoy aprendiendo a cocinar más. Un poquito más asustado. Oye, vamos a invitarse un día para que vengas a prepararnos las galletitas. ¿No me encantan las galletas de avena? ¿Estás feliz? Ya está. Oye, y si con las galletas de avena bajaste los 20 kilos que engordaste con el embarazo. Con las galletas de avena, digo. Son bastante más cosas. Cuéntanos, a ver, mientras van rellenando ahí, cuéntanos por favor, Dárbara, porque las mujeres en la casa nos preguntamos ¿Cómo lo hiciste para estar tan resquia? ¿Qué es lo principal para mantener o recuperar la figura después del embarazo? Lo primero, saber que no es de por vía, que es un momento de tu vida y que hay que aceptarlo y que está todo bien, los antojos, todo está en parte. Después, cuando tuve la guagua, yo sabía que tenía que tener una alimentación súper equilibrada. Entonces, me propuse alimentarme bien y sano. Y empecé a conocer también la avena y bastante la rima integral y bastante más cosas. Dejé el azúcar, un tema súper importante. Ella después vuelve a ti, después que pasan todos, te vuelven los antojos por los dulces, las ganas que tengo de comerme. Oye, por si acaso, Chicuela, aquí le pusimos una torta, después otra capa de merengue, después otra capa de frambuesa. Mira cómo va esta maravilla y se cierra con una segunda torta y más merengue. La guinda a la torta. Más merengue y las guindas van a solo de adorno. Vamos a poner el toque, sí, mira. Mira qué belleza. Ya estamos casi terminando. Mira qué lindo. Cristian, ¿tú estás casado? Sí. Tu señora es tan feliz, ¿no? Que te metáis a la cocina y que hagas todas estas cosas ricas. No creo, caserrero, cuchillo, palo. No, no cocino mucho. ¿Cuánto rato lo metemos al refrigerador o al freezer? ¿A qué lo recomiendas más? Yo congelado. Congelado, muy bien. ¿Cuántos minutos? Por lo menos, yo creo que una noche estamos. Y el toque se lo da a la altura de la guinda. Mira, qué maravilla. Fácilito ya. Es súper fácil, rápido. Es una receta entretenida. Le va a gustar a todos. Va a quedar como rey. Muy bien presentada. Puedes hacerlo con los niños en la casa también porque no involucra las manos. No involucra la cocina. Espectacular. O sea, Cristian, te pasaste. Oye, agradecemos a la Bárbara que estuvo con nosotros. Ya viene Mañaneros y yo por mientras le voy a contar después por Twitter. ¿Cómo me fue con la torta? ¿Por qué le voy a contar, hermana? Gracias, Cristian.